Salve el quinta y unita formosa, a respetarnos de estos tres saludes, saludes. Salve el quinta y unita formosa, a respetarnos de estos tres saludes, saludos. Salve el quinto de ellos, eres el primero, tal y Cassita. Salve el quinto de ellos, eres el tercer lindo, tal y Cassita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!